Aquí están las personas que sabotearon esta votación, aquí en las elecciones internas del Estase. Ellos llegaron y rompieron los votos. Ahí traen un coche, ¿verdad? Ahí están estos muchachos que llegaron y sabotearon. En lo que fue las votaciones internas del Estase. Ahora nada más un poquito de distancia, por favor.